Otro gran chiricotero, Gatica, ahí está, 20 años ya, con el chorizo. ¡Vamos allá! ¡Vemos el veredicto! Aquí está San Pedro, el chiricotero, con mi paso doble te abro la puerta del cielo. ¡Con esa casa de santo! Con esa casa de santo, de no haber roto ni un solo plato. ¡Con esa casa de vuelo, el ha querido, es un niñado! El sábado por la noche, con su pandilla, desata lo vio. Comienza su carcería, y se transforma, y se transforma en un demonio. Y en el filón, la navaja, la tragedia, se la rifa. ¡San Pedro, valga mi Dios! 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 Gracias.